En Mondragones encontramos una de las Granadas más desconocidas de todas las que han pasado a lo largo de la historia. Porque estamos encontrándonos unos restos y vamos a ver unos restos que nos hablan de esos siglos oscuros de la Antigüedad Tardía y de la transición a la Edad Media. Vamos a ver una ventanita entre los siglos IV y el siglo VII, en un momento en el que la ciudad de Granada entra en crisis, empieza a despoblarse y donde todavía no se ha generado el otro gran foco urbano de la Edad Media que es Medina Elvira. Y en sitios como Mondragones encontramos una de las claves para explicar esa transición entre la Antigüedad y la Edad Media. Esto va a estar a disposición por supuesto de la universidad también y de todos aquellos que quieran hacer estudios y poner en valor este hallazgo que creo que para la ciudad de Granada es un tesoro. La finalidad es que este terreno que ha estado durante 80 años, que se hicieron los 70 años que empezaron este cuartel militar, que cerró y que dividió la ciudad con casi un kilómetro de longitud, dividió estos dos barrios, pues que por fin ya se unan urbanísticamente y con la casualidad de haber encontrado este yacimiento arqueológico tan importante, pues se ponga en valor y se conecte y se integre en los espacios públicos de la ciudad. Gracias por ver el video.